La empresa minera Grupo México es responsable del derrame del sulfato de cobre que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, por lo que deberá resarcir los daños al medio ambiente y a la salud de la población, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Juan José Guerra But, titular de la Semarnat, afirmó que debido a la magnitud de las afectaciones que se prevé que tenga este incidente y con base en estimaciones de algunos especialistas en la materia, se podría considerar como el peor desastre ambiental en la industria minera del país en los tiempos modernos. En conferencia de prensa, Juan José Guerra But detalló que los 40.000 metros cúbicos de químicos tóxicos que llegaron al río Bacanuchi y que se extendieron hasta el río Sonora, se debieron a fallas en el amarre de un tubo de poliuretano y en una válvula, que son imputables a la empresa Grupo México, dueña del complejo minero, Buena Vista del Cobre. La empresa notificó del incidente a la autoridad federal telefónicamente el 8 de agosto y formalmente hasta el 12 de agosto, que el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno, un fenómeno conocido como tubificación, en una de las piletas de lexiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías imputable a la empresa. El titular de la Conagua, David Korenfeld, afirmó que en los muestros analizados por laboratorios sobre el líquido del río Sonora se detectaron elementos como cobre, arsénico, aluminio y cadmio por encima de lo saludable y lo ecológico. Por su parte, la Procuraduría de Protección al Ambiente, Profepa, dio a conocer que el procedimiento en contra de la minera podría conllevar una multa de 40 millones de pesos, aunque también dijo que no están facultados para retirar la concesión a la minera, ni conocen aún la afectación a la flora y fauna en la zona del desastre ecológico. Estamos integrando en un gran esfuerzo coordinado con otras instancias del gobierno federal, una demanda para la reparación de los daños ambientales. Dicha ley contempla una sanción económica, la más grave, por casi cerca de 40 millones de pesos. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antón Granda.